Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros pues de nuestras distinguidas invitadas en el día de hoy, nuestras queridas amigas Livia Barreto, de Brasil y presidenta de la Asociación de Damas y Cójuges Diplomáticos de la República Dominicana y en representación de nuestro país tenemos aquí a María Teresa Hermida, que es vicepresidenta de la asociación con mucha experiencia en este campo desde hace muchísimos años. Y ciertamente les damos la bienvenida, qué bueno que están aquí con nosotras, ya se ha hablado mucho en estos días de esta asociación y de este evento maravilloso que tuvo lugar en Hemingway, que realmente yo creo que todo el mundo ahí salió maravillado. Así es que precisamente para hablar de esto, de qué se trata este evento, de qué realmente es el propósito de hacer todo lo que hicimos y todo lo que pudimos lograr con más de 100 mujeres en este evento en Hemingway. Y me gustaría que empezáramos obviamente con la presidenta, a ver cuál fue tu impresión de verdad de ver este resultado en un día de semana, teniendo en Hemingway, que no queda muy cerca de la capital, pero sí todo el mundo llegó y todo el mundo disfrutó y aquello fue un encanto. A ver, cuéntanos, ¿qué sentiste tú como presidenta de la asociación? Mire, yo tenía una expectativa de que iba a salir así. Cuando me propusieron que yo fuera presidente de la asociación y que yo sabía, yo dije a María Teresa, solo seré el presidente de la asociación si tú eres mi vice, porque yo sabía, yo conocía la experiencia que tú te has referido, la capacidad de trabajo y el buen gusto que tiene esta señora en todo lo que hace. Es verdad. Entonces, empezamos los eventos con una feijoada que yo hice en mi casa, pero las dominicanas decidieron hacer este evento bajo la coordinación de María Teresa. Y yo, tranquila, porque sabía que esto iba a ser top of the pops, ¿no? Y todo salió bonito. Empieza con la invitación, que es una preciosidad. Aquí está la invitación, muy linda. La ubicación que ella logró, que es el Club Hemingway, uno sabe que es de una exclusividad, pero además de una belleza, de una integración con la naturaleza. O sea, María Teresa eligió todos los elementos para que esto fuera más que placentero y bonito. Y para mí lo que me pareció como que una sorpresa a más que yo esperaba, pero que se traducido en algo mucho más avolumado que pensé, fue la alegría con que la gente llegó. Desde el primer instante que llegué, yo sentí las buenas vibras. Yo decía, mire, aquí estamos cerca del mar, toda esta belleza. Pero la gente venía también alegre de estar atendiendo a esta invitación, porque la gente, sobre todo, conoce la labor de la ADACODI. Que María Teresa ha estado involucrada por mucho tiempo. Entonces, sí, lo que más, digamos, llenó mi corazón fue saber que fue un evento, una actividad, donde fue el imperio de la alegría, o sea, la alegría de la solidaridad. Yo soy muy amiga de un pasaje bíblico, que son las bodas de Canaán. Cuando yo vivía en Madrid, yo iba a una misa todos los domingos con un padre que era brasileño, padre Renato, y que siempre volvía a las bodas de Canaán. Y un día yo le pregunté, porque yo soy un poco así subversiva en ese sentido, padre, ¿por qué repites tanto la boda de Canaán? Y él decía, porque la gente tiene que saber que en el Evangelio, María representa esta alegría. María podría haber pedido a su hijo cualquier cosa que fuera más fundamental, que disminuir el sufrimiento de alguien, no sé qué, pero no, pedió elementos de alegría para el matrimonio, porque decía que la familia tiene que ser el ambiente de la alegría, que la alegría tiene que vivir en el ambiente de la familia y de la niñez. Entonces, porque una familia significa que después que se juntan dos, viene un grupo. Y entonces, yo creo que la alegría para mí es muy importante, que todo que es hecho con alegría se multiplica. Así es. Y yo creo que era importante que la gente estuviera alegre y feliz de donar, de estar solidario con una causa que es muy importante de mi punto de vista, y ya estábamos hablando antes de esta entrevista acá, que es destacar la niñez, volver a dar a la niñez en el mundo. Y sobre todo que estamos aquí en República Dominicana. Exactamente. Dar este lugar de privilegio, volver a resgatar la niñez como un elemento principal de nuestra sociedad. Así es. Y por esto yo me metí en esto de la DACODI, porque en realidad yo tenía otras actividades, porque sigo trabajando remotamente en Brasil. Sí. Pero como yo sabía que el tema de la asociación era muy particularmente fuerte por la niñez, y yo pienso que de alguna manera estamos dejando de hablar de algo que es muy importante. Yo entiendo que post-COVID, todo esto que son las escuelas, tiene que ser fortalecido. Yo te digo que fue con mucha alegría que me junté a este grupo y con mucha alegría saber que iba a contar con María Teresa. Bueno, pues yo como dominicana y soy amiga de la asociación, sí me siento realmente muy, muy complacida de que esta asociación que empezó hace ya muchos años, cada vez que vienen de fuera y a veces pasan menos tiempo, pero otros un poquito más de tiempo, sí se han entregado a nuestra niñez. Y bueno, María Teresa, como dominicana, pero al mismo tiempo que ha estado desde el principio, como parte de esta asociación, porque tu esposo fue, pues ya... Mi esposo es... Es todavía... El ministro consejero de la Embajada de la Orden de Malta. De la Orden de Malta, pero antes fue también... Mi suegro. Sí, a tu suegro, al presidente. Pues tú no has fallado en esto, te has mantenido. Yo he tenido la dicha de poder, pues, meterme ahí en esas damas amigas. Me ha encantado porque sé la labor que están haciendo, siendo no su país. Y esto es lindo, ¿no? Es muy bonito. Y realmente, todo lo que tú decías... Ahora le quiero dar paso a María Teresa, porque cuando tú decías que, bueno, pues cambiamos un poquito el asunto y vamos a hacer un almuerzo tropical, queríamos quizás, como dominicanas, la parte dominicana, como también entregarle a todas esas que acababan de llegar un poquito de lo nuestro, de cómo realmente es nuestro país en términos de gastronomía, en términos de alegría, eso que tú dices, aquí somos, le encanta un can, aquí no importa el día. Y realmente eso fue un tremendo evento que vino de la cabeza de esa señora que está ahí. Sí, de verdad. Pero no solamente de la idea, porque no solamente fue la idea. Yo tuve el placer de estar con ella y ella lo tenía todo planificado. Esto quedó bien porque estuvo planificado. Porque cada cosa, desde cómo repartimos las invitaciones, cómo logramos que estos proveedores nos ayudaran, fue una tremenda labor que tuvo de cabeza a esta señora. Así es que yo quiero que tú me hables cómo te sientes después de todo ese trabajo, pero después de ver, como decía aquí Lidia, esa alegría y esa, eran mujeres, todas mujeres y todas estaban felices, ¿no? Disfrutando ese día. Hacía muchísimo calor, pero no importaba. Todo el mundo bailó merengue, todo el mundo se sentía feliz, iba de una mesa a otra. Y yo sé que tú tenías todavía esa alegría multiplicada porque se logró un poquito hasta más de lo que ustedes esperaban. Sí, la verdad que sí. Adelante, dime tu experiencia después de. Pues déjame decirte que, la verdad, me siento feliz. Me siento feliz de haber trabajado con un grupo como ustedes, de las amigas, de las damas diplomáticas, que sin duda alguna son una punta de lanza, que es muy fácil trabajar con todas ustedes. Somos un equipo, la verdad. Me siento feliz también de compartir esta presidencia con Lidia, que es una persona tan alegre, tan agradable, tan dispuesta a trabajar. Y debo decirte que, primero que nada, yo soy una persona muy creyente y yo le pedí al Espíritu Santo que yo iba a hacer lo que él me dijera que me enfocara. Lo primero que te cuento, que fui al Banco Los Pedearos donde José Antonio Rodríguez Copelo y le pedí la ayuda. Nunca pensé que me iba a dar un apoyo tan grande, pero él se reía porque yo le decía, es que tú tienes que ayudarme, porque tenemos que quedar bien. Y la verdad que fue un gran respaldo. Un gran respaldo. Eso fue un inicio maravilloso. Un inicio maravilloso, las zapatas de todo. Exacto, exacto. La verdad. Y también fue maravilloso trabajar con el equipo que tiene Hemingway. Sí. Porque de verdad es un equipo fabuloso. Empezando desde el chef, la señora de banquete, el administrador, todo el mundo, los mozos. O sea, era una alegría compartida. Y yo creo que esa alegría fue parte del grupo que trabajamos en eso. Porque lo hicimos en un mes. O sea, que fue un tiempo récord. Aparte de un mes, yo creo que antes de la mitad del primer mes. Sí, al otro día. Ya estaba todo vendido. Todo vendido. Sí, sí, sí. Impresionante. Y fueron 150 puestos y estaban llenos. Exacto. O sea, que de verdad yo me siento feliz y me siento feliz porque desde un inicio todas las personas que se tocaron las puertas respondieron. Respondieron. O sea, todo casi fue donado y nadie nos dijo que no. Exacto. Tú sabes, eso es una experiencia preciosa. Así es. Antes de llegar aquí al estudio con ustedes, María Teresa traía los pergaminos de la carta de gratitud. Y yo miraba, eran con este libro. Sí, sí, sí. Yo firmando, firmando. Muchísimas gracias. Porque hasta el más pequeño era parte de todo lo que fue todo esto. Y detrás de todo eso, como decíamos, teníamos una alegría de verdad de compartir con muchísimas amigas que a veces uno no las ve. Y estaban todas ahí. Todo el mundo quiso bailar. Todo el mundo quiso brincar. Todo el mundo disfrutó de los premios. Todo el mundo disfrutó de todo este evento que se dio de una manera como mágica. 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 De verdad que sí. Y sabes qué. Tú decías lo de creyente. Yo soy también una total creyente. Yo sé que Livia también. Sí. Creíamos en eso. ¿Por qué? Porque el propósito, además de toda esa alegría compartida y los vestidos bonitos que llevaron muchísimas veces, era que eso iba directo a un propósito del futuro. Del futuro. Que son nuestros niños. Y estamos hablando de que ustedes tienen y ayudan a tres, ¿no? Sí. Y me gustaría que contaran un poco, hablar un poquito de eso, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuál lo quiere hacer? Son dos mil, dos mil seiscientos niños en dos escuelas y un hogar. Y son asistidos ya hace mucho tiempo, pero yo creo que María Teresa podría hablar un poco más de eso. Sí. Sé que hay uno en Asua y dos acá. Sí, Teresa toda, que es de niñas abandonadas o niñas que han sido abusadas, lo llevan unas monjas. Y la verdad que es un modelo de hogar. Tú no te imaginas lo que esas niñas hacen, tienen talleres de costura, o sea, no solo para el día a día, sino pudiendo ayudarlas para algún futuro. Exactamente. Tú entiendes. Nosotros incluso le pagamos estudios, la asociación, a las primeras graduadas de allá. Mira qué bien. O sea, es algo muy, muy bonito. Y la verdad que las monjas que están ahí son abejitas trabajando. Ay, sí. Necesitan la ayuda. La ayuda. Definitivamente. Y aquí hay una escuela que hacen las cañitas que todos nosotros sabemos que es un barrio. Un barrio difícil. Que necesita mucho apoyo. Quien está ahí necesita mucho apoyo. Y ahí hemos hecho visitas y todo esto. Se llama Esperanza y Vida, esta escuela. Tremendo nombre. Esperanza y Vida. Esperanza y Vida. Y nosotros, aparte de dar un apoyo mensual a las instituciones, hacemos cosas puntuales. Por ejemplo, en las mismas pitucaflores, pues en ocasiones se han hecho aulas, se han arreglado. Ok, ha podido apoyar dependiendo de los ingresos. Exacto. Y esta nueva presidencia ha tratado un poco de traer alguna cosa novedosa. Y para Aswa, con el apoyo de la FAO, de las Naciones Unidas, se va a implantar ahí porque es una casa muy grande, como si fuera una quinta. Se va a implantar ahí un huerto escolar, que es siempre una cosa muy placentera para los niños. O sea, un huerto es también una especie de jardín, solo que de vegetales y de todo más. Y entonces estamos esperando que esto sea implantado muy en breve. Las de aquí de la ciudad no fue posible porque no había tanto espacio, pero tenemos muchas actividades programadas. Como decía María Teresa, ahora para Navidad tenemos algunas cosas ya. Pero una cosa, una pregunta, por ejemplo, estos que ustedes hacen y recolectan de acuerdo a un evento o pueden conseguir cualquier otra cosa para ayudar, quizás ampliar una aula o lo que sea, lo hacen de esa manera. ¿No hay apadrinamientos de niños? No, la verdad que nosotros, el grupo de... Porque es una linda forma de mantener, con poco, apadrinar a niños, ¿no? En Esperanza y Vida nosotros construimos un pequeño edificio que tiene atrás que te habla. Y pues tratamos de... la asociación son los padrinos. Exacto. Entonces, la verdad que si tú ves como este grupo de extranjeras vienen a nuestro país y trabajan el día a día por la asociación, de verdad es un ejemplo. Claro. O sea, yo digo, yo me siento doblemente con el grupo, comprometida con el grupo. Cuando veo como extranjeras trabajan por nuestra niñez. Así es. Eso es lo que quiero dejar ver a través de esta entrevista que, o sea, cuando hablamos damas diplomáticas, todo el mundo piensa que viven simplemente en actividades sociales, en mucho lujo, en mucho, no sé, compartir, pero no. No, hay algo adicional que está ahí y que no ha parado. Sí, sí. Que ha continuado cada vez como con más ímpetu, ¿no? Sí, sí. Entonces yo quiero dar un... hacer un eloquio justamente a esta asociación diplomática porque ya he estado en otros países y convivido. Por supuesto que en todos los locales a donde participé la asociación tenía una, digamos, una cara así también un poco donde estar en las fiestas y todo esto para estar también en el país y conocer un poco de lo que era, que se podía minorar como sufrimiento o lo que sea. Pero esta asociación es tal vez la más longeva que he conocido. Son 70 años. 70 años. 70 años. Esto es importante puntuar porque uno sabe lo que es difícil que un negocio sobreviva tres años. Así es. Entonces aquí quiero hacer un eloquio a las damas dominicanas y sobre todo las amigas que sí, que son como ustedes decían un poco las zapatas de la asociación y que nos apoyan. Nosotros llegamos, conocemos poco ellas. Exacto, abrimos puertas. Sí, abren puertas y sobre todo están ahí para hacer el paso. O sea, cuando me voy, dejo con alguien de aquí que va a pasar a la próxima que viene. Exacto. Y en este sentido yo creo que hay que destacar gente como María Teresa, Lorna Lama, que son de las participantes María Teresa y Lorna. Por su acaso estaban siempre en el grupo de los diplomáticos, pero también hay que destacar las amigas que son quien han de alguna manera servido, vuelvo a repetir, de zapata para que cuando lleguemos esta asociación tenga alguna fuerza para seguir adelante. Sí, exacto, para ir abriendo estas otras puertas que probablemente desconocen o mantenerse. Mantenerse, claro. Mire, yo soy muy atenta a esto de que alguien se mantenga 70 años. Sí, sí. Ya nos están haciendo señas de que se nos agota el tiempo y a mí me gustaría que ambas dieran un mensaje a todas esas mujeres que disfrutaron muchísimo de este evento, a ver si también quieren apoyar y patrocinar estos esfuerzos de estas mujeres que sin ser de este país están ayudando quizás a muchos niños que no ayudan su propio. A lo mejor vecino. Así es que yo quisiera que ustedes dieran un mensaje a todas esas personas que nos están viendo en este momento. Bueno, como te digo, primero doy las gracias. Las gracias por el apoyo que nos dieron. Muchos patrocinadores. Muchos patrocinadores de verdad y como te dije, todos desde un principio se unieron a nuestra causa y sobre todo me da mucho gusto y quiero que sepan que cada centavo de esa asociación llega a los niños. Ay, lo sabemos. Porque nosotras mismas, tú lo sabes, nosotras mismas somos que lo entregamos, que vamos a los sitios, compartimos con los niños y nada, le pedimos que nos sigan apoyando para trabajar por nuestra niñez, que es el futuro del país. Así es, así es. Es la sociedad que nos espera. Así mismo. Bueno, pues todas aquellas que no pudieron ir o que se quedaron porque a lo mejor era lejos y le están diciendo todo lo que gozaron, que se preparen para la próxima. Vamos a tener que hacer algo más grande. Sí, el 19 de noviembre tenemos una noche de ron y vino, que también está en la Embajada de Chile, que la vicepresidente María Isabel Orrego está organizando y no va a ser tan grande cuanto este, pero va a ser divertido también. Claro. Y yo quería agradecer a todos que ahí estuvieron, a los patrocinadores y decir que para nosotros es una alegría poder promocionar este tipo de evento que conjuga la alegría de estar aquí en este país, de conocer y de juntarse a una buena causa. Y insistir, la niñez cuenta, la niñez tiene que volver, digamos, a todo lo que es lo más importante, los holofotes de nuestra mentalidad. O sea, la familia y la niñez tienen que ser protegidas. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a seguir ayudando a estas causas porque definitivamente son sumamente importantes. Y por supuesto siempre apoyaremos a todos estos esfuerzos, a veces son unas cosas más pequeñas, unos eventos más pequeños, pero siempre estaremos apoyando porque es lo que necesitamos, dar. Tenemos que dar y tenemos que sembrar amor y tenemos que sembrar esperanzas porque como está el mundo tenemos que hacer algo, no simplemente criticarlo, hacer algo. Así es que nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Gracias.